Gracias por su sintonía, en este momento haremos contacto con nuestra compañera Marielos García, pues ella se encuentra en Provial. En Provial, vamos a conocer cómo está la situación de las carreteras del país. Marielos, adelante, por favor, te escuchamos. Muy buenas noches, Andrea y Alejandra, como ya ustedes lo comentaron, yo me encuentro en la Dirección de Protección Vial, Provial. Nos hemos trasladado a este lugar para conocer qué incidentes se han registrado en las carreteras debido a las fuertes lluvias que han azotado nuestro país. Nos encontramos con Marco López, quien nos comenta los puntos donde más se han dado derrumbes y situaciones, complicaciones debido a las lluvias. Muy buenas noches, Marco. Muy buenas noches a la teleaudiencia de TN23. Derivado a fuertes lluvias que han azotado al país en estos últimos días, lastimosamente hemos tenido reportes de deslizamiento de rocas en lo que es en ruta al Atlántico. Háblese de lo que es el kilómetro 31, kilómetro 33, kilómetro 40, 48, kilómetro 50. Personal de caminos y brigadas de Provial han trabajado para que usted pueda transitar sin mayor complicaciones en esta ruta. Marco, ¿qué recomendaciones dan ustedes a la población guatemalteca debido a la situación que se encuentra? Pues sabemos de que las fuertes lluvias pueden provocar deslizamientos de tierra. Esto, así mismo, pues también los suelos se ponen bastante lisos. Claro, se les recomienda siempre si está lloviendo o el clima está con demasiada neblina, por favor, enciendan sus luces bajas o intermitentes. Moderen su velocidad. Si es demasiado fuerte la lluvia, ahoríense a un lugar seguro para que después puedan transitar sin mayor complicaciones. Si ellos se encuentran con una situación de estas, algún incidente, usted nos puede recordar el número que pueden abocarse a ustedes para que puedan recibir algún apoyo. Claro que sí, les recordamos que en nuestro call center, el 1520 de Provial, trabajamos las 24 horas. Estamos también en arroba Provial en Twitter y en Provial Ministerio de Comunicaciones en Facebook. Recuerden que estamos las 24 horas para servirles. Gracias, Marco López. Bueno, Andri, Alejandra, ustedes ya pudieron escuchar la información que esta institución nos transmite. Ruta del Atlántico ha sido una de las más dañadas. Él también ya mencionaba algunas de las recomendaciones que se hace a la población guatemalteca que transita mucho por las diferentes carreteras de nuestro país. No sé si ustedes en Estudios Centrales tendrán alguna pregunta. Marielos, muchas gracias por la información. Estamos ahí con todos los detalles que nos has brindado y, por supuesto,